...y haciendo cosas, cosas que uno tiene que hacer para mejorarlo. ¿Depende eres? Soy dominicana. No soy dominicana, Banu. Don Gregorio Banu. ¿Y cómo viste tu área de mis cosas así? Bueno, agradecerte el amor de Dios, trabajar fuerte y llevarte los consejos que te da tu padre y tu madre. Gracias Claudio. Gracias a ti. Gracias por ver el video.